Yo creo que él me va a apoyar a mí en el sentido de hacer los goles, porque con el nombre y los goles que él tiene me va a hacer aprender muchísimo y como te digo, si él me hace potenciar a mí, tanto yo voy a hacerlo potenciar a él, así que tanto nosotros dos como en todos los jugadores. Y bueno, la verdad que Rogelio es un jugador fantástico, que cada vez que jugamos en contra se lo desea y la verdad que pegamos buena onda así y bueno, ojalá que ahora se dé dentro de la cancha y jugando juntos. Sí, sí, como te digo, la responsabilidad nunca va a ser porque sabemos lo que podamos dar siempre adentro de la cancha y bueno, también se notó ahora el último partido, Rogelio y Aguirre, la verdad que han entrado muy bien, han hecho los goles y bueno, ahí te das cuenta la confianza que se tienen entre los dos y la competencia sana que hay entre todos. Sí, sí, como te digo, a mí me llegaron desde un principio rayado y la verdad que me han convencido con todo lo que me decían y eso fue lo que obviamente hablando con las familias y todo lo que me ha convencido, así que ya contento de estar acá, así que con ganas de...